ni quien te pareces más al vínculo o qué pasó y dile que esas vínculas como te gusta el freestyle claro pues hermano sabes lo que es un doble tiempo entonces no ya grande perrazo el estilo cuando inventa la verdad para esos camaradas me tiró todo en el momento de presentación que ha pasado mi bro se te acabó la preparada huya lo mataste perro